Lo mismo, cuando en el 2005 empezó a ser un por ciento por mes, yo empecé a protestar, digo, en esta situación no puede ser que volvamos a la inflación y así terminamos, con una horrible inflación del 40%. Entonces, hay que volver a una inflación del 3% por año, como todos los países civilizados. Tenemos que volver a eso. Eso va a ser, no es facilísimo, pero tampoco es imposible y hay una parte que va a sufrir ese retorno y una parte que en vez va a empezar a crecer con una situación de no inflación. Todo eso no va a ser igual para todos. Si hay una huelga, no hay la huelga. Para algunos puede ser, crear mucho daño. Para otros, simplemente ese día, cuando hay huelga, no se pagan los sueldos. La única regla que hay que mantener siempre es que si hay huelga, no se pagan los sueldos. Hecho eso, es un derecho total de los trabajadores de hacer huelga en el mundo entero.